Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la lección. Hoy estaremos platicando acerca de la lección número 2 que tiene por título la lección de historia de Moisés. Pero antes, vamos a seguir conociéndonos aquí nuestros amigos Fernando, Gaby y Misa. Y bueno, vamos a decir nuestro lugar de origen y voy a comenzar. Mi lugar de origen es Monterrey, Nuevo León y Monterrey es conocido como la ciudad de las montañas. Fer. Yo soy de Veracruz, específicamente de Córdoba y es la región de los 30 caballeros conocida mucho por el café de Córdoba. Hola, yo soy de Chiapas, el estado más bonito del país, donde es la casa del jaguar y se come delicioso los tamales y la bebida del pozol. ¿Qué tal? Yo soy del extranjero, soy de Lima, la ciudad capital del país de Perú. Y allá tal vez lo más conocido, lo más bonito es Machu Picchu, es unas ruinas de los incas y que es muy conocido a nivel mundial. Bueno, gracias y bueno, ya nos conocen un poquito más y hay representación tanto de México, Sur, Norte y bueno, también Sudamérica. Pero antes vamos a orar y te pido, Fernando, que hagas la oración, por favor. Oremos. Querido Dios, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por todas sus bendiciones. Queremos pedir tu bendición ahorita que vamos a comenzar el estudio de la Escuela Sabática. Acompáñanos, sé con nosotros y también con las personas que nos están viendo en este momento. Todo te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues sigamos estudiando el libro de Deuteronomio. Ahorita vamos a ver este ministerio de Moisés que Moisés tuvo con el pueblo de Israel. Y me gustaría que comenzáramos leyendo Éxodo. Gaby, ¿tú nos podrías ayudar? Claro que sí. Éxodo 32, 29 en adelante dice. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplazaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Gracias, Gaby. Aquí vemos una conversación entre Dios y Moisés. ¿Cuál, cuál, este, qué nos refleja esta conversación del carácter de Moisés o la personalidad de Moisés? Pues a mí generalmente lo que me sorprende bastante es que Dios hablaba con Moisés frente a frente, ¿no? O sea, cara a cara. De hecho, ahorita me acordé cuando Aarón y María conspiran, o sea, hablan mal de él, que fue un chismecillo, ¿no? De entre hermanos, ¿no? De que Moisés había tomado a una mujer que pues no era del pueblo de Israel. Y Dios lo escucha, ¿no? Entonces Dios se enoja porque habla mal de su hijo, el consentido, el favorito, Moisés, ¿no? Y él les dice, cuando los regaña y todo eso, les dice, yo, ustedes sí son profetas, pero yo con Moisés hablo frente a frente, no como ustedes que les hablaré por visiones o sueños, ¿no? Y es algo que aquí otra vez, o sea, es una plática de dos personas como nosotros. Yo así la siento, al menos. Y qué valor de Moisés es decirle, ráeme de tu libro, o sea, bórrame, no me consideres, porque si no van ellos, mi pueblo, pues yo tampoco tendría razón de ser, ¿no? Estaba fuertísimo. También Moisés ya se había encariñado con ellos. Claro. Y entonces los quería, no sé, como sus hijos, porque los sacó de una esclavitud y ahora los tenía. Y decían, bueno, tanto trabajo para que mueran aquí en el desierto. Entonces yo siento que él los quería, los amaba. Y más adelante se muestra, bueno, a él mismo lo dice, si te vas a hacer de ellos, mejor mátame a mí, pero que ellos tengan otra oportunidad. Sí, ¿cómo es que se puso él, no? O sea... Y nosotros no hacemos eso. Exacto. O sea, nosotros no hacemos eso de decir, bueno, no, a ver, Gaby, no, yo voy en tu lugar, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tuvo Moisés ante el pueblo y cómo hablaba con Dios, no? Y me hace recordar también el hecho de un versículo que dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, ¿cómo Moisés quita, cambia ese paradigma completamente, no? Y hubo también en la Biblia, nos menciona, y obviamente el mejor ejemplo y que fue esto un precedente para lo que Jesús después hizo con nosotros. Misa, leamos 1 Pedro 2.24, por favor, y a ver qué nos dice acerca de esto. Primera de Pedro 2.24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque sus heridas fuisteis sanados. Yo veo en este versículo que, pues, es un Dios que lleva toda esa carga de los pecados de la humanidad. Y si vemos, en contraste, ¿no?, con la historia de Moisés, con lo que él se desarrollaba frente a ese pueblo, pues, es básicamente lo mismo, ¿no? Él trataba de llevar por ese compromiso que tenía de líder con sus, pues, amigos, compañeros. Entonces, él hacía lo mismo, ¿no? Como ustedes decían al comienzo, él llevaba la misma carga de todo ese pueblo. Y eran miles, eran muchos, muchos. Imagínense todos los problemas él tenía, y era uno solo, ¿no? Y una sola persona. Una sola persona. Entonces, veo que podemos hacer una pequeña comparación entre Dios y Moisés, que ambos llevaban la misma carga de todo un pueblo. Así es. Y también, algo breve, en ese momento, Moisés comprendió el amor de Jesús, que no había venido, pero se los había prometido. Pero él, con esa actitud que tuvo, él comprendió el amor de Jesús de interceder por los demás. Era algo que Jesús iba a venir a hacer más adelante. Así es, así es. Y como mencionábamos ahorita, fue como que una pequeña muestra, ¿no?, de lo que ahora Jesús hizo por nosotros y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, tú tienes Hebreos 7.25, Fernando. ¿Qué nos dice también acerca, pues, de lo que implica, lo que hizo Jesús? Hebreos 7.25 dice, por lo cual, puede también salvar para perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, así Jesús intercede por nosotros, como Moisés estuvo intercediendo por ese pueblo, ¿no?, y nos amó. Y aquí una pregunta, bueno, igual nos quedamos con esta pregunta de qué implica amar verdaderamente a los demás. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. La narración bíblica sobre la conquista de la tierra prometida se centra esencialmente en las victorias. Sin embargo, el texto bíblico proporciona una serie de pistas y principios para ayudar a abordar este problema. Dios da. Dios es el dueño y dador de la tierra, pero no toda la tierra les fue entregada a los israelitas. Dios le ha dado algunas partes de la tierra a Edom por ser descendiente de Saúl, y a Moab y a Amón por ser descendientes de Lot. Dios quita. Ten en cuenta que ni siquiera Moisés pudo disfrutar de la tierra prometida por aquella dureza de corazón, al igual que la destrucción o la expulsión de los cananeos de la tierra. Dios lucha. Este principio que se le repite a Josué en Deuteronomio 3.22, dice que Dios verdaderamente era el autor señalado para esta operación de juicio. Ten en cuenta que el juicio, que implica la erradicación del mal, también es un acto de gracia en favor del pueblo de Dios. Gracias por continuar con nosotros aquí en el estudio. Y bueno, nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Qué implica amar verdaderamente a los demás, ahorita en la actualidad? ¿Qué opinan? Yo creo que no hay forma mejor de comparar el amor que el amor de un padre o una madre. No hay cosa que una madre o un padre no haría por cualquiera de sus hijos. Aunque tengan inclinación por un hijo más que otro, igual yo creo que por cualquiera darían la vida. Yo creo que es la única forma en la que podríamos más o menos comparar o entender, tratar de percibir el amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque el amor de pareja a veces es volátil, depende de las circunstancias que vemos todos los días. Pero el amor de madre es incondicional, ¿no? Yo creo que podría ser así. Yo una vez vi, creo que todo el mundo lo ha visto, unas entrevistas que le hicieron a unos niños. Y entonces les preguntaron qué era amar. Y uno de los niños, primero se pusieron nerviosos, pero luego uno de los niños, después de tanto que dijo comprender, dijo ponerse en lugar de otros, eso es amar. Cuando un niño comprendió eso es porque lo ha vivido en su casa, es porque es un niño amado. Y entonces Moisés era un hombre amado y lo comprendió y se puso en lugar de sus amigos. Y el libro de Deuteronomios, perdón, es un libro de amor. Y el amor lo podemos expresar o poniéndonos en lugar de otros o con nuestros de cariño, pero también con palabras, como son las palabras que Dios les daba a su pueblo, y con poemas. Y los poemas también los tenemos en la palabra de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. Sí, fíjate, ahorita que están comentando eso, y yo estaba imaginando, o sea, ese amor que tú dices de familia, de padres, lo que los niños expresaron, y cómo pensar en que Moisés estaba viviendo eso, ¿no? Con todo el pueblo que tenía ahí, ¿no? Entonces, y cuánto más Jesús, porque vimos anteriormente esta similitud, ¿no? De que también, pues Jesús dio la vida. Dio la vida por nosotros. Así es que, este, es algo que también debemos de practicar en nuestros días, ese amor por los demás, y esa preocupación de cómo estás, hay tiempos difíciles, ¿no? Y entonces debemos de aprender de esa lección. Exactamente. Me acuerdo de esa parte cuando Moisés, pues, intercede por su pueblo, porque habían cometido un pecado muy grande, ¿no? De adorar al becerro de oro. Y yo no pienso en ese momento, sino pienso a Moisés como líder, y todos los problemas anteriores, que en el día a día seguramente surgían en el pueblo, ¿no? Entonces, cuando uno ya viene como un antecedente de problemas, y eres líder y estás cargado de situaciones, y encima hay otro problema mayor, y me sorprende muchísimo que Moisés, a pesar de eso, todavía sí intercindó por su pueblo, y le dice a Dios, ¿no? Dios, mata a mí si quieres, pero no dejes ir a mi pueblo, perdónalos, por favor. Entonces, eso es algo muy impresionante, ¿no? Que hasta la muerte, él se entregó por amor a su pueblo, ¿no? Y gracias a Dios que, pues, él también los perdonó, ¿no? Pero hay consecuencias, eso no podemos faltar, así que eso me sorprende muchísimo que Moisés hasta la muerte no dejó de amar a su pueblo. Claro, y aunque la lección habla de la lección que hizo Moisés, ¿no? Con el pueblo, pero también para nosotros es una lección, ¿no? Y esto que estamos comentando, debemos de aprender de eso, ¿no? Somos una familia dentro de la iglesia, y el ver a los hermanos, este, el ver a, pues, a los compañeros, este, y dar, dar también ese tiempo, esa palabra de ánimo, ¿no? Como, como muy seguramente Moisés, cuando caminaba tal vez por el, por el pueblo, lo hacía, ¿no? Ahora hablemos otro, otro tema que viene en la, en la lección que habla de la profecía cumplida, y, y a esto va la lección que, que Moisés dio, de recordar lo que Dios hizo en el pasado por su pueblo, y para entonces confiar, ¿no? Y yo lo pondría, si, si recordamos eso que hizo Dios con el pueblo de Israel, debo de confiar en el presente, y también debe afectar mi futuro, ¿no? Un futuro de confianza, de que Dios va a cumplir, como, como decía, ¿no? Lo que... Aquí en la Escuela Sabática menciona, de hecho, en el texto tal cual, así dice, Dios hace lo que dice, y lo hace cuando dice que lo hará, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta frase, la tengo superviada, porque, pues es que Dios no es como nosotros, ¿no? Yo, la verdad que ahorita si me pongo a pensar cuántas promesas he roto, han sido bastantes. Sí, y aquí mismo en la Biblia, si vamos a Deuteronomios 1.3, dice, Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que les había mandado acerca de ellos. Ahí él está cumpliendo, ¿no? Él está cumpliendo, porque un día que ellos, que los espías fueron a reconocer la tierra y tardaron 40 años, él les dijo que por un día de reconocimiento ellos iban a tardar un año más para poder entrar. ¿Y lo cumplió? 40 años exactos, más adelante dice, hoy se acabó el tiempo, ya pueden entrar. Entonces, eso nos está diciendo de las profecías, que cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Y de eso tenemos registro en la palabra de Dios, bastante, como para que estemos dudando. Si él dice, voy a regresar por ti, va a regresar por nosotros. Exacto. Encontramos también profecías que están siendo realizadas en este momento. Las profecías de Daniel, por ejemplo, estamos ya viviendo los tiempos finales. Entonces, eso a mí me ayuda a confiar más en las promesas de Dios. Hay profecías que ya se cumplieron, como ustedes lo mencionaban, y hay profecías que ya se están realizando, se están cumpliendo en estos momentos. Sí, claro. Y como decíamos, no debemos de dudar. No deberíamos de dudar. Si vemos que Dios ha cumplido cada promesa, cada profecía, debemos de tener la certeza de que esas profecías que ahorita están en curso o próximas a cumplirse, debemos de confiar en eso. Y la confianza creo que un poquito mayor es que Dios nos tiene preparado una ciudad para nosotros. Ahorita, en la actualidad, ya vamos a hablar así de nosotros. ¿Ustedes tienen algún versículo que les ayude en esa promesa, en confiar? ¿O de qué manera, de qué manera ustedes viven ahorita al día y que dicen, ah, esa promesa? O como el pueblo, ¿no? Que les decíamos, recuerden, recuerden esto, recuerden esa columna de fuego que Dios puso ahí. ¿Ustedes tienen algo, algún versículo, algún pasaje o testimonio? No sé. A mí me gusta muchísimo el de Isaías 41, 10, que dice que Dios siempre va a estar con nosotros en las circunstancias difíciles y Él nos va a estar apoyando con su diestra, o sea, lo mejor que tiene Dios, su mano derecha. Entonces, eso me ayuda a mí en esos momentos difíciles que pues todo el mundo lo pasamos, ¿no? Entonces, esa es una promesa que me fortalece y me ayuda a recordar que Dios siempre está presente y más todavía en los momentos más difíciles. Amén. Amén. A mí pensando en eso, yo creo que el libro que más me conforta de alguna manera u otra es Hop. Cuando leí por primera vez Hop, pues se me hacía increíble, ¿no? Para empezar, toda la cuestión universal, ¿no? El gran conflicto ahí, totalmente reflejado. pero además de eso, como Hop lo perdió todo, este es lo que a mí me, me a veces digo, pues uno sabe dar gracias cuando te va bien, ¿no? Cuando te suben en el sueldo, cuando te va bien en el trabajo, cuando consigues, este, a una esposa, o lo que sea que te pasa es bueno, ¿no? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, tengo salud, gracias. Pero cuando te pasa un accidente, cuando un familiar se nos va, o sea, ahí no agradecemos, ¿no? Y todo pasa por, pues no sé, pasan las cosas, ¿no? Claro. Y Dios las permite por ciertas razones que no podemos entender. Entonces ese libro de Hop a mí en lo particular es el que... Que te fortalece y que te ayude. Muy bien, gracias. Y bueno, vamos ahora a preguntarle al experto. A leer Primera de Corintios 10, del 1 al 4, y Juan 14, 9, ¿Cómo nos ayudan estos versículos a aprender a confiar en el amor, la justicia y la bondad de Dios, aun cuando vemos cosas que parecen difíciles de conciliar con este conocimiento de Dios? Me gusta mucho una declaración que encontré en la sección del jueves de esta semana. La fe no se trata de amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque, bosque lleno de maravillas y sonidos y pajaritos y todo hermoso. También implica confiar en Dios, a pesar de que no entendamos completamente lo que está sucediendo. Mira que Primera de Corintios 10, 1 al 4, hace referencia, dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron en el mar, añade, y todos comieron el alimento espiritual y bebieron de la roca que es Cristo. Por supuesto, no tenemos nosotros capacidad para entender cabalmente el drama del pecado, que en su fin es la muerte, pero debemos, debemos confiar. En Juan 14, 9, dice, la experiencia de Felipe, cuando dudó, ¿verdad? Dice, si yo no meto la mano, si yo no pongo mi mano ahí en el costado, y esto habla de una relación que se tiene que dar, una dependencia estrecha, momentos difíciles, momentos agradables. Ahí también en la sección del viernes nosotros podemos encontrar algo interesante. Como creador de todas las cosas y de todos los seres humanos y como soberano de todo, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera y tiene razón de hacerlo. Creo que no nos queda más que recordar lo que Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, sus caminos. Así que aprendamos a confiar, tengamos una relación con Dios estrecha en momentos difíciles, en momentos agradables. Él nos conducirá con su mano poderosa y tierna, llena de amor. Bueno, agradecemos al experto por haber contestado nuestra pregunta y vamos ya por este último segmento ya para ir aterrizando este estudio, ya para ir concluyendo. Y podemos ver el pueblo de Dios cómo nuevamente sigue siendo perdonado y a pesar de que ha sido perdonado, Dios tiene esa gracia inmensa, ¿no? El pueblo siguió, comentábamos la cuestión de sus ropas, no se desgastaban, o sea, el pueblo siguió con los mismos cuidados a pesar de que una vez más y caían, ¿no? Como a veces resulta también con nosotros en nuestros días. Bueno, hay una parte ahí en la escuela sabática que habla de Cades Barnea. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? ¿Cómo es que reaccionó el pueblo ante el informe de los espías? Bueno, si quieren leer todo el capítulo, los que nos están viendo, es en Números 14 y yo nada más quiero leer un pedacito en Números 14.2 dice, y se quejaron contra Moisés. ¿Qué día no se quejaban? O sea, y se quejaron contra Moisés, contraron todos los hijos de Israel y está feo lo que dicen, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O sea, eran rebeldes, quejumbrosos y no aguantaban nada. A pesar de que Dios los había alimentado, tenían la nube que los protegía del calor, del sol. En la noche les daba calorcito. O sea, estaban consentidos a pesar de sus consecuencias de haber ido atrás de otros dioses. Exacto. Entonces, ellos estaban quejando. Eso sucedió ahí por las consecuencias de no haber ido en el momento que se les dijo a conquistar la tierra prometida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron los 40 años más. Una generación completa. Ahí se fue. O sea, ese fue el castigo, ¿no? Sí. El no permitirle a toda la generación que sacó a la generación adulta que entrara al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue la consecuencia directa de su incredulidad, ¿no? Exacto. Me llama la atención ahí viendo, volviendo al versículo acá del capítulo 14, el versículo 3 dice, no sería mejor que volvernos a Egipto. O sea, yo me pongo a pensar, en Egipto ellos eran esclavos. O sea, trabajaban todo el día. Sí. Estaban ahí en el sol y querían volver a esa vida. Es algo que, impensable, ¿no? Pero, muchas veces, a veces, las cuestiones de este mundo, atracciones o algo, ¿no? El pecado en sí nos llama tanto la atención que, aunque estamos yendo a lo malo, queremos hacer eso. Pero gracias a Dios que siempre está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos, Sí, claro, y tiene esos brazos abiertos y como veíamos en la primera lección, de amor, ¿no? Llenos de amor para recibirnos nuevamente. Y una cosita, y si lo pasamos a nuestros días, es queremos regresar nosotros hoy a ser esclavos del pecado. ¡Uy, muy buena pregunta! Dios nos libró, pero ahí no, ahí regresamos otra vez buscando lo que nos hace daño. Cuando ya estamos libres por la sangre de Cristo, ¿por qué tenemos que ir a hacer atrás? Nada. Nada puede ser comparado a esta nueva vida, ¿no? Con Dios, con Jesús, ¿no? que Él dio su vida por nosotros. Y sí, entonces, y también ya para irte concluyendo, este, ¿se pueden imaginar en el estudio que leímos acerca de la reacción o más bien cómo desafiaba a Moisés cuando hablaba con Dios? No sé si alguno de nosotros ha hablado así con Dios, este, pero ¿por qué creen que, que se permitía eso Moisés hablar así con Dios o por qué surgía eso? Creo que él se tomaba de lleno su papel de líder, ¿no? Y trataba de hacer lo mejor porque amaba a su pueblo. Moisés amaba mucho a su pueblo. Entonces, él, en esa búsqueda de que su pueblo no se pierda, no muera, porque, pues, Dios los iba a castigar, los iba a destruir a todos los que habían pecado, ¿no? o habían sido rebeldes. Me llama la atención esta explicación que formula Moisés a Dios y le dice, Dios, si tú destruyes a los rebeldes, o sea, a nuestro pueblo, ¿qué van a pensar los egipcios? O sea, fuiste un Dios que nos sacaste de Egipto, que nos abriste al Mar Rojo, que nos diste comer en el desierto, que nos diste vestido, etcétera. Y después que nos mates, es como que no tiene sentido, no tiene lógica lo que estás haciendo. Y por eso Moisés le dice, es mejor que nos mantengas con vida, ¿no? Me gusta esa intención de Moisés. Pero es porque Moisés era muy inteligente, muy astuto, ¿no? Claro. De hecho, hay una clase de negociación que doy en la facultad donde habla de que cuando tú negocias con otra persona, tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona, lo que le interesa a la otra persona. Empatía, ¿no? Ajá, como sí, ponerte en los zapatos de la otra persona totalmente, ¿no? Para saber qué quiere y entonces negociar, ¿no? O sea, yo creo que Moisés muy astutamente piensa lo que Dios está proyectando porque su plan no era salvar nada más a Israel, su plan iba mucho más allá, ¿no? Hasta la consumación del pacto que era con la muerte de Jesús. Entonces, él sabía que Dios había hecho una promesa a Abraham, sabía todo eso y entonces él astutamente le dice, no, señor, ¿qué van a decir los demás pueblos de ti, ¿no? ¿Qué van a decir? Porque al final no cumples, ¿no? O si no haces esto. Si nos sacaste para matarnos, ¿qué van a pensar de ti? Entonces, ahí Moisés, ¿no? Era muy listo, demasiado listo. Aparte que él tenía una comunicación directa con Dios y entonces era su amigo. Él platicaba todos los días con él y él había estado ante su presencia, entonces, por eso tenía esa confianza de interceder. Aparte, como ya lo hemos dicho, amaba a su pueblo, a su familia. cargaba con eso, ¿no? Y eso le daba, yo creo que valentía como para hablar con Dios, ¿no? Sí. Y es como una introducción, o sea, el pueblo sí es su familia, ¿por qué? Porque todos venían de un padre, Jacob. Él era su familia la que estaba defendiendo y Jesús también nos defiende a nosotros ahora porque es nuestra familia, es nuestro hermano. Exacto. Es una similitud. Exacto, exacto. Y también estamos aquí el hecho de ver lo que hemos dicho, ¿no? El ver por los demás y por todos. A manera de conclusión, ¿con qué se queda, Misa? Bueno, hay muchas conclusiones que podría sacar, pero rescato que nosotros siempre vamos a tener un intercesor, ¿no? En este caso lo hacía Moisés con su pueblo y decía Dios y nosotros hoy en día tenemos el Espíritu Santo. Ahora, está de nuestra parte que nosotros constantemente busquemos a Dios, ¿no? Para tener esa misma relación que Moisés tenía con Dios y tener esa confianza como explicaba Gaby, Claro. Entonces, eso implica que todos los días, cada momento yo esté orando, leyendo la Biblia, enseñando a otros sobre el amor de Dios y eso me va a fortalecer a mí como cristiano y me va a ayudar a que esté, que tenga una relación más cercana con Dios. Gracias, Misael, por esta conclusión que nos has compartido y bueno, también gracias Gaby por haber estado aquí, Fernando, muchas gracias y a ustedes también allá en casa por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente repaso de lección. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!